Hola, vamos a ver si hoy encontramos alguna cartera. Ignoren mi pelo. Yo estoy buscando una cartera, pero todas me dicen que la cartera la puedo encontrar en marcha, pero donde vivo no lo hay, así que lo único que me queda es darle vuelta a TJ Maxx para ver si la sacan. Así que aquí vamos, nuevamente. Miren esta de ardo. Miren qué cosita más bonita. Qué cartera más bonita, me encanta. Esta está rebajada tres veces, miren. Este es el precio, aquí la rebajaron a $129 y ahora a $99. Tendré la dicha yo de encontrar la cartera, eso hay que verlo. Miren esta con perlas. Miren esta qué linda, me encanta y ahora se utilizan muchísimo las perlas. Este es el precio. Bueno, como hay muchísimas carteras de ardo aquí. Y no, no encuentro la que yo estoy buscando. Y sé que me han dicho dónde está, pero aquí no hay esas tiendas. Así que como he visto a otras chicas que las han encontrado en esta tienda, todavía me queda la esperanza. Ay, estoy amando este bolso verde. Bueno, es el único que tienen aquí amarrado, miren para acá. No tienen ningún bolso amarrado, solamente este. Miren qué belleza. Este es italiano. Este color me encanta. Este también lo tienen amarrado por este lado de aquí. Y estas italianas, todas las bolsas italianas las tienen amarradas. Esta vale $60. Miren qué cosita tan bella. Miren esta blanca con perlas igual. Bueno, se ve espectacular. Y está muy económica. $19.99. Esta es italiana y cuesta $40. Todas las bolsas italianas, me he dado cuenta que todas las tienen amarradas. Oh my God. Miren qué belleza. Miren, esta está de lo más bonita. Yo tengo una así mismo, pero grande. Esta es más pequeña. Miren, el precio de este está muy bueno. $30. Bueno, vamos a Burlington porque aquí en TJ Maxx no había nada. Ay, no tengo suerte. No. Y he visto muchas chicas que vienen aquí y las encuentran. No solamente en Marshall, como me han dicho, sino que aquí las encuentran. Las he encontrado hasta en Rose. Yo he ido por todos lados y nada. Y ahora venimos aquí a Burlington. De la otra, de las carteras que vimos ahora, me gustó muchísimo la venta de la italiana. Me encantó. La que costaba $60. Aquí vamos. Si esta fuera verde, porque yo la quiero verde. Miren, esta es para el verano, para la playa. Bella. Ay, miren qué cosita más chiquita. La cámara se ve más grande, pero es súper chiquitita. Miren, yo quiero una cartera verde, pero ¿qué pasa con esta? Que a mí no me gusta mucho la marca Bebé. Esa marca no me gusta. No soy muy amante. Está bonita, pero viene siendo como un monedero. Es que yo también quiero un color de cartera que me está costando trabajo y es el verde. Vamos a ver el precio de esto. Miren, a mí me encantan las mochilitas. Pero, no sé, como estos colores ya me tienen un poquito, como que todo el mundo tiene este tipo de carteras así y no, como que me cansa. Aquí tienen todas estas en rebajas. Y bueno, nada, aquí también nos vamos porque no está la cartera que yo quiero. No sé cómo son las carteras en Target, pero vamos a averiguarlas. Aquí vamos para Target para ver las carteras. A ver si es por qué. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Y bueno nada Aquí los voy a dejar porque No me gustaron las carteras de Target Lo siento De Target me gusta más la decoración